El chulo de mi casa 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 También quiso que yo fuera En su automóvil No adivino para qué Pero yo le dije Bueno Si está malo el caballero Túmbese Colón, Colón, 34 Tiene usted su habitación Y una chica muy decente Sin ninguna pretensión En la calle de Colón Colón, Colón Siempre a su disposición Y una chica muy decente Sin ninguna pretensión En la calle de Colón Colón, Colón Siempre a su disposición Y una chica muy decente Y una chica muy decente Y una chica muy decente Gracias.